Buenos días, muchas gracias. Damos cuenta de lo tratado hoy en el Consejo de Gobierno, este Consejo de Gobierno de lunes, pero un consejo ordinario. En primer lugar, se ha procedido naturalmente a la aprobación del acta de la reunión anterior. Después se ha pasado a analizar el índice rojo, en el cual se han aprobado medidas en la Consejería de Economía para renovar contratos de software para la Administración Pública de la Junta de Castilla y León. También se ha aprobado, por parte de la Consejería de Agricultura, dos proyectos de convenio de mejora del regadío, uno de ellos en León, que afecta a 128 hectáreas, va a suponer un gasto de 1,3 millones de euros y afecta a 127 propietarios. Otro de ellos en el canal de Buitrago, en Soria, que afecta a 2.600 hectáreas, casi 700 propietarios, 688 propietarios y un gasto total de 19 millones de euros para la mejora del regadío en ambas zonas. Se ha pasado también a aprobar cinco nuevos títulos de formación profesional para completar el currículo de formación profesional de nuestra comunidad. Tiene la nota de prensa de la consejería. Y, posteriormente, se ha pasado también a aceptar la renuncia de José María Crespo como director general de calidad. Se han pasado revistas a los temas de actualidad de estas dos últimas semanas respecto a la situación de los incendios forestales. Vamos a decirles que, a pesar de que este ha sido un mal año, con mucha sequía, pues estamos con un 18% menos de incendios respecto al último decenio. Que se ha mejorado ostensiblemente el manejo de los incendios, ya que el 68% de ellos ha quedado en conatos de incendios frente al 61% del decenio. Que la superficie arbolada ha bajado un 59% con respecto al decenio. Estamos en 1.600 y pico hectáreas, respecto a una media de 4.000 hectáreas de la media del último decenio. Y la superficie forestal ha pasado también de 15.000 hectáreas a unas 8.000 hectáreas. Un descenso del 46% de superficie forestal con respecto al último decenio. Se ha pasado revista también a la situación actual de la plaga del Doppillo. Se han perfilado ya las cunetas en más de 2.000 kilómetros de carreteras autonómicas. Más de 113 municipios. Se han colocado 1.500 nidos de arrepaces. Actualmente tenemos notificados 52 casos de tularemia, 25 confirmados. Respecto, como ya dijimos, a la epidemia 2007, fueron más de 500. Eso da una idea de cuál es la situación real respecto al peor de los escenarios que se recuerda en esta comunidad. El consejero de Economía ha informado también de la situación sobre el recurso por parte del Estado al impuesto de residuos radioactivos en Garoña. No conocemos todavía el recurso, con lo cual no podemos pronunciarnos sobre su contenido. Sí que podemos pronunciarnos diciendo que, naturalmente, esta Junta va a defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y que insistimos en la misma argumentación que se hizo en su día, que estos residuos no estaban grabados por los impuestos existentes. Por tanto, no existía el problema de la doble imposición. Con respecto al bloqueo presupuestario, es decir, que hasta que no tengamos gobierno no sabremos si tendremos presupuesto. Para hacer un presupuesto es bastante razonable tener una previsión de ingresos. Si no tenemos una previsión de ingresos, pues vamos a ver dificultada, no digo imposibilitada, pero sí, muy dificultada la elaboración de un presupuesto. Por tanto, la comunidad espera, con ansiedad, como todos los españoles, que el actual candidato sea capaz de sumar una mayoría para formar un gobierno. Y que, si no es así, veamos si existe la posibilidad de que otro candidato sume una mayoría, que es para lo que somos elegidos, para sumar una mayoría que pueda dar un gobierno estable. Con respecto a la anunciada rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid y en los comentarios por parte de algunos de los líderes de la oposición durante el día de ayer, decir que nos congratula que el portavoz de la oposición, que el señor Tudanca, entienda, por fin, que no es bueno que haya diferencias en los impuestos. Y que, por tanto, tan malo es que uno los suba como se pretendía, como que otro los baje, porque el resultado es exactamente el mismo, que haya una diferencia fiscal. Nosotros estamos claramente a favor de la armonización fiscal, vamos a estar atentos a este asunto. Y ya les digo, nos congratula bastante el cambio de opinión del señor Tudanca, que había propuesto subir 2.000 millones de euros los impuestos en esta comunidad, y que parece que ahora la diferencia fiscal no le parece una buena idea a nosotros tampoco. Con respecto a algunas noticias que afectan a la Consejería de Transparencia, que se han producido en estos últimos días, también se ha informado al Consejo de Gobierno que todas las peticiones de información que han llegado a esta consejería han sido tramitadas ya, para que sean publicadas de acuerdo a la ley de transparencia. He puesto, por ejemplo, para algunas peticiones que ha hecho el CSIF sobre relaciones de puestos, relaciones de puestos en oposiciones. Todas ellas van a ser publicadas de acuerdo a la ley. Y con respecto a algunas quejas que también se habían hecho públicas a lo largo de estas últimas semanas, por ejemplo, de Asaja, sobre una denuncia sobre los agentes de desarrollo, hemos de decirles que esa denuncia se ha tramitado, se ha tramitado a la Inspección General de Servicios, y esta Inspección General de Servicios ha abierto una información reservada al respecto. Ninguna de las denuncias, ninguna de las solicitudes de información que lleguen a esta consejería, que lleguen al Gobierno, por cualquiera de sus cauces, quedará sin respuesta. Esto es nuestro compromiso y esto es cómo se está actuando y cómo se va a actuar de ahora en adelante. Con respecto a la polémica sobre la fusión o no fusión de municipios y algunos comentarios que se han hecho también al respecto, por parte de los portavozos de la oposición, recordar que la ley de régimen local de Castilla y León, la ley 1 barra 1998, es una ley en vigor y que esa ley prevé cómo se cierran, cómo se fusionan y cómo se constituyen los municipios de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y en ninguno de sus apartados otorga al portavoz de la oposición la capacidad de frenar o no frenar dicha fusión. Es bueno que los portavozos de la oposición conozcan también las leyes que afectan al territorio de la comunidad de Castilla y León, leyes que obligan a los municipios, que están en la ley, a prestar los servicios. Porque de lo que se trata es que los ciudadanos tengan una prestación de servicios adecuada. Y eso es lo que vamos a garantizar a lo largo de esta legislatura, que los municipios son capaces de prestar los servicios que los ciudadanos demandan. Y no nos cansaremos en explicar que hay una diferencia sustancial entre pueblos y municipios. Municipio, entidad administrativa, los pueblos ni se cierran, ni se desplazan, ni les pasa nada. Todo lo contrario, los ciudadanos que viven en esos pueblos lo que tienen que tener es asegurada la prestación de servicios para que no queden vacíos. Porque los pueblos no se cierran, los pueblos se quedan vacíos. Y se quedan vacíos porque los servicios no se presten. Y eso es de lo que se trata. Nos gustaría que el Partido Socialista saliera de esa situación del no es no permanente en el que lleva viviendo estos últimos meses, de esta frustración, y empezara a hacer alguna propuesta concreta. Pero si vamos a pasar nosotros 30 años oyendo el mismo sermón sin ninguna propuesta, pues probablemente no encontraremos nuevas soluciones. La consejera de Sanidad ha informado y lo tienen ustedes a su disposición. Y va a ser... ¿Está aquí puesto? Vamos a publicar hoy. Se han publicado ahora mismo, hasta ahora. Las listas de espera, como nos comprometimos en su día. ¿Vale? Como verán, pues la lista de espera quirúrgica. Y aparece toda la lista, como nos comprometimos, y como va a seguir apareciendo a lo largo de toda esta legislatura. Hospital por hospital, estructural, no estructural, y las causas de los no estructurales. Siguen existiendo estas diferencias. Seguimos trabajando en mejorar estas diferencias. Pero no solo lo vamos a dar en papel, no solo vamos a hacer pública esta lista de espera, sino también todas las listas de espera, de pruebas complementarias y de consultas. En todas ellas verán la lista de espera estructural, el aplazamiento voluntario, el aplazamiento clínico, verán las diferencias, verán los totales. Están a su completa disposición. Y ya les anuncio que esta no va a ser la única información que se va a publicar de forma periódica. Tenemos intención de publicar también todos los cuadros de mando de todos los hospitales, todos los cuadros de mando que lo que reúnen es la actividad, la actividad por facultativo, el número de intervenciones por facultativo, el número de exploraciones por facultativo, por quirófano, todas las actividades de rendimiento, de eficiencia de todos nuestros hospitales, de las que disponemos en este momento. Para nosotros la información y la transparencia es una herramienta fundamental para conseguir una mejora en nuestra existencia. Era un compromiso de este Gobierno, era un compromiso firmado en el pacto de Gobierno y es un compromiso que, como ven, se va a cumplir, ya se está cumpliendo. Y va a seguir cumpliéndose a lo largo de esta legislatura con más información. También les informo a este respecto sobre los acuerdos, los pactos de Gobierno, que a partir de la semana que viene, espero, tendremos disponible de manera semanal un cuadro con la evolución del cumplimiento de las 100 medidas. Ustedes lo tendrán disponible cada semana, en un sinfín que se proyectará aquí antes de la rueda de prensa, en el cual todas y cada una de las 10 medidas se irá detallando en qué grado de ejecución se encuentra, para que todos los ciudadanos sean conscientes de cómo avanza el cumplimiento del acuerdo programático. Por parte de la Consejería de Familias, se nos ha informado de la próxima reunión, de la mesa de seguimiento para los refugiados. Si fuera preciso, si necesitáramos, el Gobierno de Castilla y León, naturalmente, va a colaborar con el Gobierno de la Nación en resolver el problema, la crisis humanitaria del Open Arms y de todas aquellas personas que precisen, como refugiados de la ayuda de nuestra comunidad. Y, sin más, se ha cerrado la Junta de Gobierno sin otros asuntos que tratar, con lo cual queda a su disposición para todas aquellas preguntas que nos quieran hacer. Sí, 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 es posible, sí. Sí, 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 es posible, sí. Me gustaría que hiciera usted una valoración de los datos, como los ve, si sigue habiendo diferencias… Sigue habiendo diferencias… Sigue habiendo diferencias y, en principio, lo que estamos valorando es qué parte de esas diferencias se deben a diferencias de criterios de inclusión en una lista o en otra. Estamos trabajando con los responsables de los hospitales. Se están manteniendo, como saben, reuniones semanales, pero también se va a mantener una reunión específica por parte de Manuel Mitadiel, del gerente del SACIL, con el director general de Sistemas de Información y con los responsables de la información de todos los complejos hospitalarios para ir armonizando esta recogida de datos y para que estos datos no sigan siendo tan dispersos como son. Siguen siendo dispersos, sigue habiendo porcentajes diferentes, no te lo puedo decir porque nos lo acaban de dar, no me lo sé de memoria, pero sí que sigue habiendo esas diferencias que hay entre listas de espera estructurales y no estructurales entre unos hospitales y otros y esos datos tienen que ir armonizándose y tienen que ir haciéndose más similares y para eso tenemos que tener un sistema de información que recoja de manera lo más uniforme posible estos datos. Pero nuestro compromiso es que todos los pacientes que estén en lista de espera, todos van a aparecer en las publicaciones que se hagan de forma periódica, todos, no solamente los estructurales, sino todos ellos. La rebaja de impuestos que plantea el Gobierno de Madrid, lo que usted ha querido decir es que la Junta, como decía ayer el portavoz del PSOE, va a ser beligerante, o sea, va a mostrar su oposición. La Junta es partidaria, como hemos dicho siempre, ambos partidos, los partidos que formamos la coalición de Gobierno, de la armonización fiscal. Con respecto a los impuestos de patrimonio y sucesiones, prácticamente es uniforme la situación entre la Comunidad de Madrid y las propuestas del Gobierno autonómico de Castilla y León. Y con respecto a los tramos del IRPF, me parece que hay una diferencia a favor de la Comunidad de Madrid en este mismo momento, que no llega al medio punto. Si no tengo los datos precisos, no me gustaría equivocarme. Pero, en principio, ¿nosotros somos partidarios de la armonización? Sí. También somos partidarios, también lo dijimos a lo largo de la pasada legislatura y lo dijimos como partido político en una pregunta al Gobierno, del mismo trato en lo que corresponde a la inspección fiscal. Vamos a insistir en que no se queden zonas opacas, o más opacas, o donde es más fácil la erupción. Queremos que también es importante armonizar a ese respecto. Eso depende del Gobierno, depende del Gobierno del señor Sánchez. Y, insisto, a nosotros nos satisface que se haya sumado a este carro el señor Tudanca, que lo que pretendía era subir los impuestos en Castilla y León. Sobre los municipios. El día que tomó posesión el nuevo director de la Reglación del Territorio dijo que iban a continuar con el modelo que había aplicado la Junta hasta ahora. En ese modelo se requería la aprobación de dos tercios en las Cortes. Igual por eso el PSOE se refiere a que los necesitan a ellos. No sé si se va a cambiar esa ley. Si van a seguir con las subos, con las comarcas. ¿Y qué significa, si se está refiriendo a que no van a suprimir ayuntamientos? Los pueblos no se van a cerrar, pero si se van a suprimir algunos ayuntamientos que no logren… Significa que todo el modelo de Castilla y León, incluida la ley de régimen local, está vigente. Y la ley de régimen local forma parte del modelo de Castilla y León. Nosotros, naturalmente, vamos a intentar avanzar en el modelo de las subos, como se dijo, y avanzar en el consenso, pero también queremos dejar bien claro que el compromiso con la lucha contra la despoblación pasa por el compromiso por prestar unos servicios fundamentales que han de prestar los municipios. Y que la ley prevé qué es lo que ocurre cuando estos servicios no se prestan, no se prestan por falta de tamaño o por falta de capacidad. Y, naturalmente, nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley es absolutamente inexcusable. Municipios y pueblos no son las mismas cosas, insistimos. Y los pueblos, insisto, no se cierran, se quedan vacíos, se quedan vacíos cuando no se prestan servicios. Y lo que necesitan los ciudadanos de esos pueblos son los servicios. Y nosotros nos vamos a asegurar que estos se presten. ¿Queremos avanzar con consenso? Claro que sí. Queremos avanzar con consenso porque creemos que es una política de comunidad, como las políticas que son esenciales, debe de avanzarse con consenso. Pero lo que tampoco estamos dispuestos es a entrar en el juego demagógico de quien asume discursos que en principio no parecían suyos solo por una situación de frustración política y que son incapaces de aportar propuestas alternativas. Porque nosotros llevamos un mes oyendo muchas cosas, insultos, descalificaciones, chascarrillos, racietas, pero muy pocas propuestas. O sea, yo ya sé, nosotros somos Mr. Proper, el Regeneración de la Playa, una serie de cosas, verdad, muy graciosas, pero lo que no hemos oído es ni una sola propuesta. Entonces, estamos dispuestos a continuar escuchando gracietas y descalificaciones, pero no estaría, además, una propuesta concreta, concreta, a este respecto, por parte del Partido Socialista. Sobre la crisis del Open Arms que mencionaba el diputado Marcos de Quinto en el Congreso a esas declaraciones como diciendo que los bien comidos de los inmigrantes, no sé si tiene que hacer alguna valoración al respecto. Bueno, no me corresponde hacer una valoración como portavoz de la Junta, pero no me gustaría que quedase el silencio como respuesta. Yo creo que todos tenemos días desafortunados. A veces, cuando hacemos un tuit o un comentario, y probablemente este es un día desafortunado. La gente que está en el Open Arms son seres humanos que huyen de la guerra, que huyen de la miseria y que necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda como Comunidad Económica Europea. Este Gobierno, la Junta de Casalión, exige al Gobierno que tenga una política concreta, que apueste por una política europea de protección de fronteras, sí, y de defensa de los derechos humanos, allá donde se violan, también. Las dos cosas son necesarias. Ambas deberían de ser políticas europeas. Y desde mi punto de vista, pues efectivamente no han sido unas declaraciones afortunadas. Estoy seguro de que no está en su ánimo, en el ánimo de esta persona, pero hay veces que uno no está afortunado. Y desde mi punto de vista, esto no es una declaración afortunada. Nosotros vamos a mantener nuestro ofrecimiento respecto a los menores, cuando es el caso, y respecto a la cuota que nos corresponda, tanto por población como por capacidad, para acoger y para ayudar a resolver ese problema. Eso dependerá de la mesa, cuando se reúna la oferta concreta. Dejémoslo para cuando sea reunido. Cuando dice que los municipios tienen que cumplir con los servicios de calidad sobre este tema, ¿se está refiriendo a aquellos que a lo mejor nos están mancomunando, como estaba previsto en el modelo, para advertirles que tienen que ir por ese lado, si no habrá consecuencias? Bueno, no se trata de una advertencia, porque eso resultaría un poco amenazante. Se trata de que todos seamos conscientes, gobierno, oposición, y los ayuntamientos y los municipios, de que tenemos que cumplir la ley y cumplir con los servicios. Lo que no podemos es mirar para otro lado y seguir haciendo leyes para luego no cumplirlas. No tiene mucho sentido legislar para luego incumplir la ley. Y en la ley del régimen local está escrito lo que está escrito y es bastante sensato. Es una ley que se hizo con bastante consenso y con lo cual nosotros creemos que hay que intentar que se cumpla. Y las leyes se escriben para cumplirse. Pero lo importante no es la amenaza o la advertencia. Lo importante es que todos seamos conscientes de que los ciudadanos que viven en nuestro medio rural necesitan dos cosas. Uno, buenos servicios. Y dos, ser capaces de reclamar rendición de cuentas a quienes están encargados de prestar esos servicios. Y de pedir rendición de cuentas de manera directa. Eso se pide mediante las elecciones. Los ciudadanos, cuando la sanidad autonómica funciona mal, cada cuatro años tiene una oportunidad de reclamar y de expresar su opinión a los ciudadanos en las elecciones. Creemos que en los servicios municipales debe ocurrir lo mismo. Esa es la diferencia esencial entre la democracia directa y la democracia indirecta que suponen algunas otras administraciones. Me lo han oído decir muchas veces, como por ejemplo las diputaciones. Queremos que cuanto más acerquemos la rendición de cuentas a los prestadores de servicios mejorarán las prestaciones de servicios. En eso consiste básicamente la democracia representativa. Volviendo a las listas de espera, ha anunciado que se va a publicar la actividad de los facultativos. La Junta de Castilla y León, el SACIL, en la Gerencia Regional de Salud, tiene entre su información los cuadros de mando. ¿Qué son los cuadros de mando? Los cuadros de mando vienen a resumir la siguiente información. Número de consultas por facultativo, número de exploraciones, número de intervenciones por facultativo, servicio por servicio, unidad por unidad, también número de exploraciones a veces por equipo, en el caso de las resonancias, de los escáneres o de las psicografías. Eso nos da una idea de la actividad que tiene cada servicio y cada centro. No son siempre directamente comparables, quiere decir, el número de intervenciones en un servicio de referencia siempre será menor que el número de intervenciones quirúrgicas en un hospital comarcal. ¿Por qué? Por el tipo de intervenciones, por el tiempo, por la duración, porque eso habitualmente se remiten a los servicios de referencia de intervenciones que son más complejas que ya más tiempo. Pero dicho esto, es una herramienta fundamental para conocer la actividad y dónde tenemos problemas y dónde esos problemas se encajan con los problemas que tenemos en lista de espera y qué decisiones tomamos con respecto a la rendición de cuentas de todos nuestros mandos intermedios, de los gerentes y de los responsables de la prestación de servicios. Ustedes me han oído decir esto en muchas ocasiones. Nosotros creemos que hay que instaurar la rendición de cuentas en la Administración pública como medida de tomar decisiones sobre los mandos intermedios y para eso lo primero que tenemos que hacer es publicar los datos para que la gente sepa que nosotros tomamos decisiones no de manera arbitraria, no de manera caprichosa, no de manera partidista, sino en base a los resultados que nos aportan nuestra información. ¿Tenemos que mejorar los sistemas de información? Ya les insisto, lo hemos dicho antes, sí, y eso va a ser un proceso de mejora continua a lo largo de toda la legislatura, pero si no lo hacemos y si no lo publicamos nunca se hará porque llevamos de esta manera ya muchos años y no conseguimos mejorar nuestros sistemas de información. Para mejorar los sistemas de información lo que hay que hacer es hacerlos públicos y que la gente diga mira, es que esto no es verdad porque esto ocurre, eso es lo que te permite mejorar los sistemas de información. Pero si no lo publicas no se mejoran y si no se mejoran no tenemos herramientas para gestionar y no se puede gestionar una empresa ni mucho menos tan grande como es decir sin números. Me ha parecido entender en relación con la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid que la Junta de Castilla y León no está de acuerdo pero de alguna manera que no está de acuerdo cuando se suben los impuestos. Creo que mi pregunta sería cuándo, cómo y en qué va a hacer la Junta de Castilla y León esa bajada de impuestos anunciada puesto que si no hay presupuesto no va a haber leído acompañamiento de presupuestos y si lo va a hacer por algún tipo de normativa ¿qué va a hacer? Por eso le digo uno, estamos esperando a ver exactamente cuál es la propuesta que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid hemos oído se va a producir una rebaja fiscal no conocemos la propuesta concreta dos, estamos pendientes de que tengamos un gobierno o no para saber si vamos a tener un presupuesto o no y de qué va a ocurrir con los adelantos a cuenta o con los ingresos que tenemos pendientes sin eso no podemos tomar una decisión pero la propuesta del gobierno la propuesta de la Junta de Castilla y León siempre será intentar armonizar la presión fiscal para intentar evitar la desigualdad y la competencia desleal si hay algo que debe definir un gobierno liberal es evitar la competencia desleal y si hay algo que ha sido un mensaje de esta Junta de este gobierno y de los partidos que los sustenta en concreto desde luego del mío ha sido la igualdad fiscal de todos los españoles y en eso vamos a pelear con la Comunidad de Madrid con el País Vasco con Navarra que nada más falta ¿por qué? porque sabemos que eso nos ha producido daño fuga de empresas y lo que nos parecía mal hace seis meses nos sigue pareciendo mal y dígame una cosa hay otras comunidades que saben ya el impacto que tiene el que no haya presupuestos del Estado lo están evaluando lo están sacando no sé si el consejero de Economía se ha informado de cuánto supone esto en concreto nosotros nosotros en este caso lo que se ha evaluado ese impacto se ha hablado es con respecto a este presupuesto pasado que hay gente que tiene que recortar porque tiene que su previsión de ingresos era menor en nuestro caso como prorrogamos y no hicimos un presupuesto con una previsión de ingresos que luego no ha resultado cierta el impacto es menor el impacto en las cantidades globales no se lo puedo decir en este momento no dispongo de ese dato sí que sé que no somos la comunidad ni mucho menos que más impacto ha tenido gracias a eso gracias a que nosotros no presupuestamos en su día con una previsión de ingresos que no se ha cumplido tenemos que esperar a ver cómo se ejecuta el IVA pendiente y las reclamaciones pendientes para saber exactamente la cantidad allí está sí, sí ha asistido a la primera hora y ha salido luego en el AVE pero vamos durante la primera parte del Consejo de Gobierno lo que es el índice rojo la toma de acuerdos ha estado presente Sobre el señor Luis Fuentes quería que valorase usted esos planes que tiene de utilizar el apartamento si tiene un problema de acción y también ese comunicado que en día inicialmente diciendo que está perfectamente equipado para que no estar y ese cambio del material que ha tenido me va a permitir que no haga una evaluación sobre el estado de esa instalación que yo no conozco sobre el comunicado es una buena pregunta para el señor Fuentes es una buena pregunta para el señor Fuentes y sobre lo demás es conocida nuestra opinión es conocida la mía en concreto yo creo que que un procurador por Valladolid no necesita en principio una instalación para pernoctar en Valladolid porque es un procurador por Valladolid y que todos todos tenemos que intentar normalizar un poco la vida política y huir en la medida posible del cinismo porque alguna de las personas que más ha comentado sobre este asunto pues también ha tenido a su disposición viviendas públicas llegada del gobierno es conocido la delegación del gobierno hay una vivienda yo no sé cuánto la ha utilizado ni lo voy a preguntar ni lo sé ni lo voy a preguntar ni me interesa pero hombre tampoco es el único la única persona verdad ni el único cargo público ni el único cargo electo que cuenta a su disposición con instalaciones llamémoslo así para pernoctar ni es el único cargo ni es la única comunidad ni es la única persona que lo ha hecho entonces vivimos una polémica parecida en su día en el Congreso de los Diputados con un piso que había a disposición del presidente de las Cortes que también tenía sus dietas y que también tenía su sistema de alojamiento entonces hay veces que la gente solo ve la paja en el ojo ajeno no digo yo que no sea paja digo yo que intentemos no hacer de la política un espectáculo diario de descalificaciones que a veces si uno se equivoca se puede volver en su contra yo creo que todos tenemos que aprender a vivir como el resto de los mortales todos y dicho esto hay mortales de toda clase y condición en todos los partidos en todas las administraciones y yo creo que con esto es suficiente una cuestión sobre la movilización que va a haber sobre diferentes organismos como la plataforma de pasos sobre la medición de la autovía del duero difícil pedir con más insistencia que se acabe la autovía del duero es decir que yo creo que esto es una reclamación no de este gobierno sino de gobiernos anteriores de todos los partidos en Castilla y León y yo creo que que naturalmente que cualquier plataforma que pida el final de la ejecución de esta obra pues va a contar con el apoyo de todos los partidos políticos y del gobierno de esta comunidad yo espero no sé si que cuando acabe esta legislatura pero espero que mis ojos vean el final de la autovía del duero porque prácticamente yo lo he dicho alguna vez se inició con el cerco de Numancia y aún no se ha concretado el jueves se harán los nombramientos que están pendientes el jueves no nos gusta hacer valoraciones sobre administraciones que no nos corresponden ahora dicho esto como valoración general ninguna medida que suponga una limitación del derecho a la libertad de prensa y del derecho a la información va a contar con nuestra aprobación o nuestro visto bueno ¿Nada más? bien muchas gracias la libertad de prensa la libertad de prensa